Selly, hoy tenés un semejante desafío de fútbol. Ay, no, sí, terrible con la campeona, o sea, la número uno del fútbol y acá... El presente servidor... Acá Celina Rucci, con unas botas coloradas para, para, para... Sí, 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 con las botas coloradas. Te lo pido, por favor. Era para levantar un poco el look, era muy gris, y bueno, entonces le pusimos boca y botas. Es cierto, es cierto. Así que bueno, vamos a estar ahí haciendo unos jueguitos con él, ¿eh? Jueguitos. Pero bueno, que nos enseñe algo. Por eso. A mí me gusta jugar al fútbol, ¿eh? Ah, ¿jugaste al fútbol delante? Sí, jugué con las chicas, mixto también. ¿De qué jugaste, ¿puedo preguntar? Y yo siempre delantera. Muy bien, ¿y con la altura que tenés, Celina? Me gusta pegarle al arco, me gusta pegarle al arco. Jueguitos, no sé, es más, lo vamos a aprovechar hoy para que nos diga el tip para jugar. Exactamente. Venga, venga para acá, campeona. Bueno, Lore. La grosa que nos representa mundialmente, bueno, vamos a necesitar de tu conocimiento. Que vos, innato ya, ¿eh? Nosotros, yo jugué un par de veces al fútbol y mejor no hablar de ciertas cosas. Preguntamos a Lore recién si hay una relación directa entre la destreza que se puede tener en la cancha y los jueguitos. No, no, de hecho hay freestyle que hace un solo jueguito y quizás con la pelota, o sea, por algo se dedican al freestyle y no al fútbol. Y lo mismo pasa con los futbolistas, quizás algunos juegan mucho y no saben, como yo, no sé hacer jueguitos. Ah, bueno, uno lo tiene a Maradona, que es como un ícono de los buenos jugadores de fútbol y al mismo tiempo que ha hecho jueguitos con todo lo que le daban, con una pelotita de tenis. Pero no de hacer esos jueguitos. Vamos a intentar a ver que salgan dos veces, vamos a hacer una repetición de dos veces. Ya la para. Claro, ya está, a mí ya me ganó, ¿eh? Ya está, ya está, ya está y yo encima voy a hacer como... A mí ya me ganó, te digo, Selly. Chicas. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 24, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Sigue. Ya está, chicos. ¡Vamos, Lole! Y ahora agarra la pelota y me voy. Ahora es una buena rutada. Me voy, me voy a practicar a mi casa. Con la puntita del... Encima bronce. Ahí, con la puntita así para arriba. No hace falta ni pegarla a la pelota. Bueno. Te quiero, Selly. A ver, Selly. ¡No me sale! Dos, dos. Dejá que caiga la pelotita. Pero la puntita no la puedo manejar. Dale medio zapato para afuera. Parece incómodo. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Nada. Claramente no. De contra. A las incorrectas no. ¿Qué esperábamos? Por favor. Mirá. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!